Hola Que es algo importante Y le quiero hablar ¿Tú hiciste algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas Y me dice despacito dile que no estoy Y mientras dime si es que ya vas A la escuela si cuidas tu lección O si mi mamá trabaja La señora del vecino me lleva al colegio Mi boletín no formaba más porque yo no tengo papá Dile son seis años que sufriendo estoy Es justo tu edad Amor yo solo tengo cinco años Pero dígame ¿Desde cuándo conoces a mi mamá? Mi corazón lloró Y ella no contestó Pasan mis días sin fe Con este amor quemándome Mi corazón lloró Y también se alegró Al escuchar la voz que me atendió Dime si vas de vacaciones Como el año pasado A las playas del mar O si me gusta bañarme Y ahora hecha de nadar Pero dígame como que usted sabe Que hace un año que me fui de vacaciones Dile a tu mamá Que yo la quiero mucho Y también a ti Pero si tú no lo conozco Ahora dígame ¿Qué le pasa? ¿Por qué he cambiado su voz? ¿Estás llorando? Mi corazón lloró Y ella no contestó Pasan mis días sin fe Con este amor quemándome Mi corazón lloró Y también se alegró Y también se alegró ¡Gracias! Gracias.